Música Un ride es una prueba deportiva que contempla muchas disciplinas. Contempla carrera a pie, bicicleta de montaña, pruebas especiales como rappel, escalada, kayak... Entonces es una prueba, es la prueba más completa que existe en orientación porque puedes tocar todas las disciplinas. Es una prueba en equipos, pueden ser equipos de dos, de tres, con relevo o sin relevo. Todo el recorrido que vas haciendo tienes que ir buscando balizas, que son un poco los circulitos que nos vienen marcados en el mapa. Y entonces cada circulito tiene un valor, que normalmente es el número de la decena. Y entonces pues ahí vas buscando los puntos y las pruebas especiales siempre tienen más valor. Entonces pues tiene más eliciente ir a ellas porque realmente pues suelen ser más chulas. Somos Miriam Justi y Enar y si puedes seguir nuestro ritmo te invitamos a conocer cómo es desde dentro un ride de aventura. Bueno pues ya estamos aquí en el poblado de Guadiza, en Cáceres, donde va a dar comienzo mañana el primer ride de Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Baxaca? ¿Cómo estás aquí en equipo? ¿Qué tal? Bueno, pasa. Bienvenido a tu casa. Gracias. Qué guay, ¿no? Hay calentación. Normalmente lo primero que solemos hacer cuando llegamos al sitio es ir a por la acreditación, por los dorsales, recoger la pinza o el exporiden. Muy buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos de equipo? Woman Ray. Woman Ray. No, te voy a dedicar la pinza, porque te voy a cortarlo en el descanso. Qué paciencia, mañana paciencia conmigo, que yo nunca lo he dicho así. Siempre te la ponen con una pulserita porque debe de haber menos de un minuto aproximadamente entre corredor y corredor cuando pica la baliza. Entonces es una forma de que siempre vayamos juntos, que no te puedas quitar la pinza. Y después ya pues nos juntamos, empezamos a preparar un poquito las cosas al día siguiente y sobre todo empezamos a pensar la estrategia. Ahora tengo para atar aquí. Sí, no, 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 si lo que estamos viendo es cuánto tiempo hacemos de carreras de cada sección. Si esta, el mejor tiempo de carreras son 3.45, yo digo que como mucho, efectivamente, 3 horas. 3 horas, 3 horas y poco. Estas 3 las tenemos que ver las 3 juntas y la siguiente tú, que eres la que está después de estas, te da tiempo para ver si el 3 quiere. Cuando nos juntamos estuvimos decidiendo un poco qué secciones iba a hacer cada una, cuánto tiempo le queremos dedicar a cada sección para cuadrarlo, que no se nos vaya mucho y tengamos que dejar alguna sin hacer, que eso no queremos hacerlo. Hay que ajustar bien cuando descansas, cuando comes. Claro, siempre tenemos que estar como en horas de carrera. Todas vamos a hacer 4 secciones, eso está claro. Las 6 secciones que hay las dividimos entre 4, entonces teníamos que ver para que nadie se cansara demasiado, que fuera un poco equilibrado. Bueno, otra cosa es lo que decidamos, luego llegas al campo, echas más tiempo, te pasa cualquier cosa y ya vas más demorada y decides dejar una sección o no. En estos momentos previos a la salida son nervios de haber preparado todo, de que no se te olvide nada, un poco ves a los compañeros, que hace a lo mejor meses que no ves, saludas. En este tipo de carreras es muy importante la estrategia que el equipo decida. En la media hora que tenemos en concreto en este ride, pues vamos a planificar el recorrido, ver un poco según nuestras características físicas y técnicas, pues qué es lo que podemos hacer, cuál es la ruta óptima, qué puntos, a qué balizas vamos a ir. Pero bueno, que a unas malas si vemos que nos va muy mal de tiempo lo que está diciendo Justi, te subes y vas por arriba y vas muy bien. Este camino era bueno y se corre bien. Hay que ver el desnivel, hay que ver las distancias, hay que ver cuánto valen las balizas, cuántos puntos vale cada baliza para ir sumándolos. Pero ya una vez que te pones aquí arriba, esto lo puedes hacer corriendo perfectamente y yo a la vuelta ya decidí. Vale, nosotras tres estamos compitiendo en categoría femenina. En esta categoría dos de nosotras tienen que estar siempre en carrera y la otra puede estar descansando si quiere. En la liga nacional, por ejemplo, tienen que correr siempre dos chicos y una chica, en élite. Pero luego hay un momento en que tienen que correr tres chicos y una chica, pero creo que eso ya es más en internacional. A nivel internacional. O sea, a nivel nacional son dos y una, obligatorio, en élite. Y luego están las categorías mixtas, que siempre tiene que haber una chica con dos chicos o dos chicas y un chico. Y luego la categoría femenina, que solo compiten chicas. Pues tenemos muchas ganas ya de empezar, mucha ilusión, los nervios pues los justos. Estamos intentando calmarlo porque si no salen ahí, pero bien, bien, con ganas. Con mucha, mucha emoción, muchas ganas de pasarlo bien, de disfrutar, de ver qué nos espera en el día. Porque, bueno, nunca se sabe, en un raid pueden pasar muchas cosas y nunca se sabe lo que deba ocurrir. Y, bueno, pues nada, muchas ganas de empezar y de que den la salida y darlo todo y disfrutar. La competición empieza con una salida en masa. A partir de aquí, cada equipo comienza a hacer su recorrido intentando seguir la estrategia que acaba de planificar. Hemos seguido un grupo y hemos tirado campo a través así, que mi compañera se ha caído. Y yo decía, vale, vamos en la dirección, porque es hacia allá y hacia allá, bien. Vamos siguiendo un grupo, bien. Pero hemos elegido el peor camino. O sea, había muchos grupos, porque podía haber varias estrategias. Los que han empezado de abajo arriba y nosotros hemos empezado de arriba abajo. Una vez que ya estamos arriba, ya vimos si ya todo lo demás ha salido bastante bien. Ya lo hemos hecho circular y las dos últimas eran más llanas y bien, pero la primera fue un poquillo rara. Luego sí, ha estado divertida, porque eran dos kilómetros, entonces pues hemos ido más o menos rápido. Una vez que ya enganchamos el camino después de la primera baliza, pero bien, ha estado divertido. Bueno, voy a cambiar de calzado, porque me resbalo con estas. Ya se ha caído y nos hemos resbalado un poco. Había que tener mucho control. ¡A tope! Pues con esta hasta vas a volar. Nada, ya hemos entrado en calor, ¿verdad? Sí, bueno, al final no está mal. Hemos visto un atajo para salida. Ya estamos. Vamos. Seguir la carreterita esa y tenemos que cruzar el puente. Pues por allá. Por allá, por allá. Queda por el mismo sitio que habéis hablado. Por donde bajamos de la segunda. Hemos cruzado esto y vamos por esta parte de aquí negra, ¿no ves? Estamos aquí en la del río. Acabamos de salir del verde oliva. Entendido dónde está. Está ahí, lo que acabamos de pasar. Ahora vamos, por eso te digo que acabamos de salir del verde oliva. Que yo llevo un rato diciendo, esto es muy largo. Estamos aquí. Ya, ya. No, no, no. Unas escaleras que queríamos coger, nos las hemos pasado. Y entonces, bueno, vamos a recalcular y vamos a hacerlo en vez de como habíamos pensado a la vuelta. Entonces vamos a empezar por la vuelta. Y ya está. No pasa nada. No es un aroma grave, ¿eh? No hay problema. Muy bien, vamos a ir a nuestro ritmo, bueno, tranquila. Y viendo un poco qué queremos hacer para la siguiente baliza. Jodido las piedras. A cruzar ríos se me da fatal. El desnivel sabemos que lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, bueno, ver cuál es la forma más óptima para nosotros también. Entonces, vamos bien, vamos bien de momento. ¡Vamos! Es largo este trekking. Entonces hay que aguantar un poquito. Llevamos solo 40 minutos de este trekking. Y nos queda... Queremos intentarse como mucho nosotras tres horas en el trekking con el calla. Tres horas y poco. Entonces hay que aguantarlo. Para luego coger la bici. ¡Con fuerza! Una hora doce, que son 45 minutos de trekking. Llevamos a comer algo. Estoy comiendo una barrita. Porque antes de estar desfallecida hay que ir comiendo. Así que aprovecho ahora las rubidillas. Una barrita de cereales. Seguimos a cota arriba y empezamos a bajar. Y sigues bajando. Y subes a la 43. Piragua y nos volvemos. ¿Lo ves? Vale. Igual sí. A ver. Vamos a poner 35. Mientras mis compañeras están haciendo el trekking. Yo he estado en la casa recogiendo las cosas. Como tengo tres horas. Pues me he calculado el tiempo. La primera descansando del score. Recogiendo. Y luego me he liado con los mapas. Hacer el recorrido de las bicis. Que son las dos secciones que voy a hacer yo después. Y luego pues comiendo. He aprovechado para comer. Porque luego yo voy a hacer tres secciones seguidas. Y ya no paro desde las dos. Bueno. Desde que empiece la primera bici. El otro trekking y la otra bici. Pues a lo mejor hasta las nueve de la noche. Y poniéndole los dorsales con las bridas a las bicis. Y mi portamapa. Que lo tenía sin poner la parte de arriba. También lo he estado preparando. En fin. Preparando todo para que cuando lleguen ellas. Hacérselo lo más fácil para irnos. En mitad de este trekking hay una prueba especial de kayak. Cuando ya hemos llegado a la sección de kayak. Lo primero que hacemos es neutralizar el tiempo. Mientras nos ponemos el chaleco. Cogemos los remos. Nos dan el mapa. Para luego terminar. Picar el fin de la neutralización. Y comenzar a hacer la sección. Así a tope. Calapiragua. Vamos a ir a la baliza de la que está. En este caso hay dos balizas. Solo vamos a ir a por una de ellas. La que está más cerca. De la orilla. Ya que nuestra estrategia consiste en hacer solamente una baliza del kayak. Ya está en la baliza. Qué bonita es. La compañera que va detrás, en este caso Miriam, es la que dirige. Y la que va adelante simplemente rema. Y luego hemos vuelto muy bien hasta la orilla. Nos hemos coordinado fenomenal. También hay que decir que no hacía nada de aire. Entonces eso siempre ayuda también a que sea todo más fácil. Así que nada. Hemos hecho una sección muy divertida y nos lo hemos pasado genial. Muy bien. Muy divertido. Pero hemos tenido un percance. Un percance. A Mr. Bean, como dice Miriam. A Mr. Bean. Uy, pero vienen de acercarme la pala por ahí. Pero perdemos una pala. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir. Pues nada. Ya volvemos hacia la presa. Y ya está. Estamos en la prueba especial 1, que es aquí el kayak. Entonces tenemos que volver por este sendero aquí al paso. Al paso. Y vamos a ir a la 43, 44, 49, 47 y luego ya a la transición. Llevamos 2 horas 46 de carrera. Sí, yo creo que más o menos vamos bien como habíamos dicho. A lo mejor se nos hará un poquito más, pero bueno. Yo creo que para hacer un ride no tenemos que ser súper buenas de nada. Nos tiene que gustar el deporte y pasarlo bien. La naturaleza, estar con las amigas y echar un día de campo. Hay que estar en forma. Sí. Hay que entrenar, hay que prepararlo. Hay que tener resistencia. Pero yo creo que todo el mundo puede llegar a hacer un ride. Sí, sí. Porque además, encima como venimos nosotras, que venimos las 3, que siempre tenemos un en descanso, por así decirlo. Nos viene bien porque recuperas un poco, comes, descansas. Entonces está bien, que se puede. De todas maneras también hay raíz de iniciación. Sí. Para la gente que quiere empezar, las chicas que quieran empezar, pues que puedan hacer algo asequible y luego ya te pica el gusanillo y ya llegas a élite. ¡A tope! No forzar mucho el pie. No, lo digo porque a mí ahora me dicen, vamos a dar el fútbol. Y yo digo, vale. Ya. Pero a lo mejor... Una prueba muy bonita para iniciarse en los rides de aventuras, las chicas que quieran saber, que descubrir qué es este el mundo de los rides, ¿verdad? Es el Woman Ride. Puedes participar de una forma más fácil, ¿no? Más asentible. Sí, suele estar subvencionado además y por el Consejo Superior de Deportes subvenciona el proyecto del Woman Ride. Así que merece la pena ir. Siempre lo pasamos súper bien, tienes alguna peripecia que contar luego, o sea que eso es lo más bonito. Y es un deporte de equipo precioso, o sea, sobre todo el estar con las amigas, las compañeras unas horas en la naturaleza y bueno. Es que eso tiene mucho valor. Sí, sí, sí. Está guay. Que ya cuento el tiempo, que nos vamos. Si no es lo que queríamos, pero al revés. Pero al revés. Pero al revés. Pero al revés yo todo. Sí, lo que pasa es al revés. Y menos mal, ¿eh? Porque ha sido mejor. Baja, podemos bajar cada vez. Si hacemos el del trekking nuestro, el que hacemos en Alía, muchas más secciones, o sea, muchas más puntos, muchas más balizas, nos sale más rentable si lo hacemos entero en en los puntos y no hacer la sección de bici de la vuelta. Yo creo que sí, es eso. Hacéis esto, venís por aquí. Picáis esta. De este crucero. Y ahí decidís si os apetece y tenéis fuerzas y tal de ir a esta porque aquí, o sea, aquí tenéis que bajar, pero luego os da igual porque vais a tener que hacer... Aquí estamos un tinto de vuelta. Pero es poco, eso es ni un kilómetro siquiera. Hacemos estas cuatro que están bien, intentáis hacer el trekking entero y cogemos la bici, ¿sabes? Y ya hacemos la bici entera, ¿sabes? O casi todas. Y si no hacemos el último trekking, pues ya está, no lo hacemos. Pero hemos hecho la bici. En el pequeño Miriam. Las gafas, tienen que tener la brújula. ¿Cómo vais, Justi? ¿Cómo vais? Vamos bien, por ahora, vamos bien. A ver, a ver, este es el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión. La tercera. Sí, porque depende de lo que tardemos decidiremos en la siguiente, unas cosas u otras. ¿Cuánto habéis hecho del trekking? Hasta la 51 y vuelta. ¿Pero de la 51 ya habéis bajado hasta la 37 o de la 51 para atrás? No, a la 37 no hemos ido ya. Entonces habéis cogido una más que nosotros. O sea, el bucle ese. Anda, Justi, ¿cómo va? Pues tenemos que llevar un chaleco reflectante, tenemos que llevar el agua, comida, el botiquín, que es importante, hay que llevarlo en todas las secciones y el track track, para que sepan dónde vamos, por dónde vamos más o menos, porque hay unas nos siguen y se puede ver a través de esa aplicación. Entonces está guay. El portamapa es importante, tener un buen portamapa que no te vibre mucho, para que así puedas leer mejor los caminos. Bueno, ya hay veces que como me pierdo, por eso le pongo un cachito de cinta y así marco. Voy por este camino, voy al siguiente. Así lo hago. Este mapa es un poco complicado para salir del pueblo, porque está muy pequeño, tenemos un poquito de detalle y entonces realmente nos va a costar un poquito verlo. Esta es la salida. La carretera, es que para allá, sí. Hay que venir a la izquierda y cruzar todo el pueblo. La tercera sección es de bicicleta desde Guadalupe hasta el pueblo de Alías. Por lo que he estado viendo, hay bastante desnivel de Guadalupe al oeste y hacia arriba, tiene más desnivel. Hacia Alías es más llano, es más cuesta abajo, pero sí tienen, no es muchísimo, pero hay muchas vaivenes. Nos ha costado un poquito salir de Guadalupe, porque entre las callejas y tal no se ve muy bien, pero de Chiripas, entre callejeando un poco y diciendo, venga, sí, tiene que ser este lado, este lado. Hemos ido callejeando, hemos salido a la carretera y ya nos hemos metido, hemos venido por el cementerio y venimos de ahí. Y entonces, yo creo que bien, a Justi le está costando un poquino, se le resbala la bici. A mí me patina, normalmente que empieza a haber cuestas, con mucha piedra suelta, cuando voy a cambiar, me patina. Ha habido una bajada muy chula, que hemos ido a toda leche y bien, no nos hemos matado ni nada, pero a algunos pedrolos, a mí me ha habido con esto que he pasado miedo. No te voy a negar que no. Madre mía, qué bajada. La adrenalina, que sobre todo cuando vas cuesta abajo, a mí esa adrenalina me encanta. Y luego, la capacidad de superación cuando vas cuesta arriba, porque es decir, venga, un poquito más, un poquito más, aunque me falta todavía otro poco. Hoy me he bajado, me he bajado varias veces de la bici y no estaba en el plan inicial, pero no me quedaba otra. Lo he pasado regular. No se puede. El paisaje está guay. Ha habido una antes, que no te lo hemos contado, cuando hemos subido a una baliza de a pie con enar, que se veía todo el pantano, era espectacular, espectacular. Y esta, claro, ahora vamos con los senderitos, que vamos ahí metidas en plena de esta. Estamos mirando para abajo. Pues esta otra otra mirando mapa. Claro. Estamos aquí. Tenemos que venir aquí. Bueno, nos hemos marcado como dos horas. Llevamos una hora y doce, según mi reloj. Cuando lleguemos a la 57, lo decidimos. Y ya está. Objetivo 57. Y si podemos, si Justi se ve con fuerza, podemos intentar llegar a la 58 y meta. Esto es subida, ¿no? Hasta aquí vale, porque cae la cota al lado, pero tú esto subís. Un poquito. Esto son tres kilómetros por lo menos. Estoy reventada. Pero yo creo que se va a estar por ahí arriba. Venga. Bueno, eso no hay que subir mucho. No, la 57 no. La 58 es la que va a estar en alto. Bueno, pues llegamos a la 57 y nos volvemos, ¿vale? Ya está. Y así... Las cuestas me matan. Venga, yo te sigo. Dale. Dale. Muy cansada. Estoy cansada, pero bueno, bien. Es a lo que veníamos, ¿no? Pues... Piernas, piernas. Hoy me hacían falta piernas. Se nota que llevo mucho tiempo que entrenar. Veníamos de hacer una subida fuerte, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues hemos querido parar, para... Porque ahora os toca la carrera. Está viendo la estrategia y ahora... Bueno, ahora lo vemos las tres juntas, si queréis. Venga, pues vamos. Y yo os digo lo que yo haría. Los mismos puntos que hubiéramos tenido en bici, para que darnos como... Los puntos los llevamos, ¿no? A ver, la bici es un palizón bruto. Como veas. Te vas a caer levantado el bico, ¿no? Si perdemos mucho tiempo, lo mismo no, ¿eh? La cuesta abajo, eso ya del final. No, claro, esa es la que yo tengo ahora que me he quedado fría. Ha habido momentos que he aguantado porque me estaban animando. Hombre, pues para eso están los compis, claro. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Qué vamos a hacer si no? Me voy a animarla. Ahora vamos a hacer un trekking de 9 kilómetros, aquí en Alía. Y bueno, que tiene una prueba especial de escalada en cajas. Y bueno, vamos a intentar... Vamos a ir a las cajas, a la prueba de cajas, lo último. Para aprovechar un poquillo el ratito de luz que nos queda, que no es mucho. Y bueno, este trekking no parece muy complejo. Casi todo por caminos. Y bueno, es un recorrido circular. Realmente no... La parte más compleja puede ser esta de aquí, que hay que coger una vaguada. Y espero que no sea muy de noche cuando tengamos que localizarla. Para terminar con una escalada en cajas. Así que a ver qué tal. Son 17 puntos, o sea que merece la pena hacerlo entero. ¡Venga, mis chicas! O sea, hay que ir hacia el sur. Lo que pasa es que lo vamos a coger ahora en la calle. ¡Ay, qué bien! Me voy alumbrando, ya lo veo todo. La plaza estaba allí. Nosotros hemos venido... Es que estoy como desorientada, porque teníamos que salir... Es que teníamos que salir a la plaza. Es que no sé dónde estamos. Yo quería salir por aquí. Que vamos a coger este camino. Pero bueno... ¿Y dónde crees que estamos entonces? ¿Dónde has dicho tú? Yo no quería salir por ahí. Quería salir yo por otro lado. ¿Tiene pinta de ser por aquí? ¡Venga, ánimo! ¿Y el lo de yo está ahí? No, pero ya ahí tomamos rumbo. Desde la bifurcación esa... Va a ser bien poco. Claro, pero es que hay que meterse ahí, yo creo. Están como por aquí, ¿no? Ah, mira ahí, incluso. ¡Incluso! ¡Qué buena, Marc! Seguí un parante, pero por el camino... Sí, uno de aquí que se dio parante. ...pallé a los 64. La hemos visto. Está un poquillo escondida. Pero bueno, hay que ir con mucho ojo a la justicia por la noche, ¿vale? Sí, sí. Así que nada, vamos a ir a por la... Yo también me fijo en las prevalizaciones. Cuando veo la cinta, digo, ahí está cerca. Que es lo que me ha llamado la atención en este caso. Sí, sí, te da razón, pero es verdad que no está donde es prevalizado. Pero bueno, pues nada. Seguimos para adelante y a la izquierda. Al ser de noche tiene bastante más dificultad porque, bueno, primero también que te pueden salir más animales porque por esta zona hay muchos animales y de noche, pues... Luego, el ver el mapa, que tenemos el foco de la cabeza, que tenemos que ir mirando el mapa, los mapas más chicos. Yo que soy miope de noche veo peor. Tú sabes que la siguiente bifurcación a la derecha, pues nada, tú para adelante y a la derecha. Pero no puedes ir viendo mucho más. Entonces es complicado, muy complicado. Yo las de noche las hacemos, aparte del frío. Eso supone que está en el muro, vale, vale. Me estaba faltando esa info. Vamos. Vamos bien. Se supone que tenemos que ir tirando en algún momento hacia el oeste. Pues estoy muy satisfecha con la estrategia que hemos hecho. Creo que estamos haciendo muy, muy buena carrera. Estamos tomando muy buenas decisiones. Y creo que vamos a hacerlo... Vamos, que lo estamos haciendo muy bien. Para nuestro... Bueno, el nivel que llevamos. Pero yo creo que estoy contentísima. Estamos corriendo, estamos montando en bici. Estamos... Llegando los tiempos que nos hemos marcado, lo estamos cumpliendo. Increíble, espectacular. Estoy súper, súper contenta con el resultado hasta ahora. ¡Olé, qué técnica de saltar. Hombre, es toda la vida haciendo atletismo para saltar vallas de cercas. Yo creo que está a la derecha, porque el círculo está a la derecha. ¿Qué es lo que ha hecho con el mapa? Los mapas de orientación a pie tienen mucho detalle. Y prácticamente todos los elementos relevantes del mapa están pintados. Entonces te puedes apoyar en multitud de elementos para atacar tu baliza. Estos mapas que son... Bueno, este es un 12.500, pero bueno. No están pintados todos los elementos. Como que tienes que apoyarte más en las curvas de nivel y en otros elementos como un poco menos evidentes. Entonces se complica. Y de noche se complica todavía más porque no ves lo que tienes a tu alrededor. Bueno, qué guay. Por la noche los rides me dan esa parte de diversión cuando vamos bien. Como ahora, que lo estamos haciendo bastante bien. Estamos ubicados. Y ya es la D del ride, la diversión. Porque para mí el ride es resistencia, aventura, incertidumbre y diversión. ¿Este es el río? Sí. Me comí un dátil y la otra garrita. Eso ya me voy a ir de azúcar. Venga, ánimo, chicas. Hola. Hola. Ya vengo una hora y once. Hola, saca. Vamos a... Ya está hecho. Ya está. Vamos a las cajas. Hay que ir a las cajillas. Cuidado con el agujero. Hola. Vamos a tener que pasar las cajas, ¿eh? Lo digo porque a ti hay que estar... Es una prueba muy divertida. Lo que pasa es que, a ver, cuando cada vez que se va haciendo más alta la torre, pues es más inestable. Y bueno, pero a mí me lo pasa bien. Una pena, ¿no? O fin, volver cajas, casi. Lo consigo, pero bueno. Es muy chulo las pruebas de las más divertidas. Pero requieren mucha concentración también. Así que nada, ahora vamos a volver al pueblo y decidir cómo seguimos. O sea, a ver. Muy bien, chicas. ¿Lo habéis hecho al final? ¿Todo, no? Hemos hecho todo. Guau. Y la prueba la he intentado, la he hecho súper bien, pero le han faltado dos cajas. Pero ahora sí, estamos muy contentas porque al principio nos costó salir, la verdad. Sí. No sé dónde estamos, por este, por este. Pero ya una vez que nos ubicamos con el parque, tiramos para adelante, vinimos a esto, luego aquí, todo de modo circular. Ha salido perfecto. Sí, sí. De noche brillan más las balizas de lejos y algunas las veíamos bastante bien. Estas estábamos escondidas detrás de los muros, pero guay. Guay. Entonces ha gustado este trekking, ¿no? Sí, las dos a tope, ¿eh? Mola. Lo que hemos podido. Vamos a saltarnos una sección de bici. Porque no llegamos. Después del frío que tenemos un poquito, mi amiga esa queda un poquito afónica y entonces hemos decidido que, bueno, vamos a salir al trekking, pero vamos a intentar pillar una baliza. Y volver. Y volver. Bueno, pues después de todo el día la experiencia ha sido bastante buena. Con mis compañeras, que no nos conocíamos en este sentido, nos hemos llevado bastante bien a la hora de tomar decisiones. Nos hemos entendido bien. Cuando una no podía bajaba en el ritmo y nos íbamos acoplando. O sea, a nivel de compañerismo salgo muy contenta. Y luego, a nivel de las pruebas y eso, pues hemos participado, salvo en una, hemos participado en las cinco secciones y llevamos bastantes puntos. Ahora estoy deseando de que lleguen mis compañeras, que están viniendo del trekking último, a ver la clasificación. Me han estancado las manos heladas. Están dando millas los guantes. Uno. Y dos. Entremos en calor, gracias. Esta última etapa, como hemos tenido que recortar la bici porque no nos daba tiempo, para poder aprovechar más en esta última sección de a pie. Nos hemos ido a la más fácil, para asegurarnos que llegábamos en tiempo. De hecho, hemos llegado a las 10 y 28, me parece, y era hasta las 10 y media. O sea, que bien. Hemos llegado en tiempo, que era lo que queríamos. Así que ya está. Bien, bien. La noche ahí ha sido complicadilla, pero bien. El ride, ya hemos terminado. Bueno, son las 10 y media de la noche. Estamos aquí en Guadalupe. Es un sitio espectacular. Es muy bonito. Y bueno, pues llevamos desde las 9 y media de la mañana corriendo, quitando una hora de neutralización. Y bueno, yo estoy feliz. Feliz porque ha sido muy exigente, pero te sientes muy bien contigo misma. Cuando después de estas casi 12 horas de carrera, bueno, he descansado algún ratillo. Y ahora, pues bueno, estás como con el subidón de adrenalina, ¿no? De todo el día. Ahora hay que hacer balance, pensar en qué se podría haber hecho mejor, qué hemos hecho genial. Y bueno, y descansar. Pero vamos, muy, muy bonito. Muy bien con mis compis también. Nos hemos organizado muy bien. Hemos hecho buena estrategia. Ha habido compañerismo y nada. Muy contenta. A ver el próximo. ¡Gracias!